Hola mi amor, he preparado nuestra primera comida, unas lentejas caseras, resulta que teníamos olla express, no sé que tal me habrán salido pero huelen como huelen ¿Dónde están las lentejas? Que me han salido un poquitito caldosas, bueno venga a probarlas que estoy nerviosa ¿Qué tal? Ricas, ricas, muy especiales Ay que bien porque son las primeras lentejas que hago en mi vida ¿Pero cómo me voy a comer esto? Uy, pero si casi se las ha terminado Si es que están tan ricas en tan solas Venga, otro cacito No, eso ya sería una y yo soy muy cristiano Aquí nadie se queda con hambre Mujer, ¿qué te vas a quedar tú sin nada? No, si a mí no me gustan Qué asco, por favor